Bueno, empezamos con Genego, ¿de acuerdo? Al que te pido por favor que vengas ya para aquí. Gracias. Bueno, te pongo ya la tuya. A ver. Ya está, ya está. Vale, ¿se oye bien? Vale. Nada, buenos días a todos. Agradecer a Juanto por esta presentación. Y nada, la idea principal de mi charla es, por un lado, hacer unas pequeñas pinceladas de la charla del año pasado, ¿vale? A modo introductorio para que entendamos después el tema de la aplicación que estamos poco a poco poniendo en marcha desde el ZEIM en que se basa, ¿vale? Después, por otro lado, la tercera parte de la charla serán tres o cuatro pinceladas de la monitorización de cargas en el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Porque me suele pasar mucho que en el ZEIM, pues eso, vienen diferentes técnicos con algunas dudas sobre cómo planificar las cargas, ¿vale? Entonces, arrancamos con el tema del control de cargas primero, ¿vale? Un poco de repaso. Vale, pues primero todo el control de cargas va un poquito en base al control del estrés, ¿vale? Al estrés fisiológico que produce el entrenamiento. Entonces, primero de todo, tenemos que entender qué es el estrés. En el campo de la medicina, el estrés es la respuesta del cuerpo a una presión física, mental o emocional, ¿vale? En su día, el estrés, en los años 50, ¿vale? El primer autor o científico que acuñó, ¿vale? Lo habló de él, fue Seile, ¿vale? En ese libro que es de los años de 1955, The Stress of Life, hablaba del estrés como un, desde un concepto más fisiológico médico, ¿vale? Poco a poco, años posteriores, en los 80-90, otros autores ya desde el campo más psicológico, ya mencionaban la importancia de otros factores, ¿vale? Para la percepción y el tratamiento del estrés, que ya era, como factores y emocionales, que estos autores eran Sterling y Ayer. Entonces, aquí ya entran los conceptos que tenemos que tener en cuenta. Por un lado es la meostasis y por otro lado es la alostasis, ¿vale? La meostasis en su día era un equilibrio que mantiene nuestro cuerpo ante eventos estresores del entorno, ¿vale? Y eso con los años evolucionó al concepto de alostasis, que es lo mismo, simplemente que se le da una connotación de aprendizaje y de valores, ¿vale? Sobre ese concepto. Bueno, tampoco quiero digar mucho de esto, que es un poco filosofía. Básicamente tener en cuenta que cualquier estímulo de entrenamiento, ¿vale? Va a producir una respuesta en base a multitud de factores. Como veis aquí, desde factores genéticos, factores personales, historia, educación y ya las propias capacidades del sujeto, ¿no? Y eso al final produce la adaptación. Como veis aquí, os pongo que yo lo suelo cuantificar así, que podríamos decir que cada deportista tiene un número de unidades adaptativas, ¿vale? Esas unidades adaptativas las tenemos que gestionar para producir un mayor rendimiento. Esas unidades adaptativas, ¿cómo pueden ampliarse? Pues como hablamos en el pasado con un AI, se puede ampliar con entrenamiento invisible. Más descanso nos dará más unidades adaptativas, mejor nutrición, nos dará más margen para poder entrenar más, mejor y crear mejores adaptaciones. En cuanto al control de la carga del entrenamiento, bueno, es importante primero que no podemos controlar lo que no podemos medir. Entonces, lo primero es medir. Después tenemos que medir lo que realmente nos va a dar un resultado. Aquí va un poco de mano, bueno, en principio pareto. Hoy en día, con el tema del Big Data, hay muchísimos datos, ¿vale? Muchísimos datos que algunos nos dan información, otros nos confunden y otros no nos aportan nada. Entonces, tenemos que intentar ver qué datos nos son útiles. En este caso, os pongo, pues bueno, en un estudio en el que hacían encuestas a diferentes entrenadores y mencionaban qué variables de entrenamiento eran las más importantes para ellos. Entonces, ya hablamos básicamente que lo más importante para ellos era la duración y el tipo de entrenamiento que realizaban sus deportistas y después los comentarios personales. Pues si han tenido molestias, si había sido un entrenamiento de una intensidad alta, baja, no. Entonces, normalmente con eso es suficiente, pero sí que es verdad que hay que empezar por eso y si podemos avanzar, vamos progresando a más datos. ¿Vale? Esta tabla también la puse en el año pasado y es muy importante a la hora de elegir qué variables hay o qué variables elegir para controlar la carga de entrenamiento de nuestros deportistas, tenemos que tener en cuenta diferentes componentes. Por un lado, las necesidades, por otro lado, nuestro tiempo, por otro lado, el coste de tener esas variables, la validez y la repetibilidad de la variable que es útil básicamente para medir lo que dice que mide y en base a eso, pues bueno, aquí tenéis una lista de diferentes variables y os he puesto en un recuadro las que seguramente puedan servir para gran variedad de deportes sin un aporte económico muy grande. ¿Vale? Pues tenemos desde el RPE, tenemos desde el tiempo en zonas, ¿vale? Ya con un poquito más de gasto tendríamos los GPS, pero bueno, básicamente que cada deporte tendrá que elegir sus variables. Aquí simplemente a modo de pincelada voy a explicaros tres, cuatro variables que después alguna de ellas veremos en la app, ¿vale? Entonces, en la principal variable, la escala de BOR o percepción subjetiva de esfuerzo, ¿vale? En su día sí que había bastantes entrenadores que tenían muchas dudas de si estaba realmente relacionada esa percepción subjetiva con una percepción o con un estrés objetivo a nivel fisiológico y pues tenemos bastante evidencia que nos muestra que cuando medimos el tiempo en zonas se suele reflejar bastante bien con el RPE en personas entrenadas con el uso de esa herramienta, ¿no? En este caso, por ejemplo, me he pasado que en el veterinario de Itasuna tenían alguna duda con el uso de esta variable, pues bueno, estuvimos monitorizando varios entrenamientos y al final vimos que, pues eso, se reflejaba muy bien el tiempo en zonas de esas personas, el tiempo en zonas de frecuencia cardíaca, ¿vale? Con su percepción del esfuerzo. Una vez que se habituaban, realmente hicimos cuatro sesiones y en la cuarta ya lo tenían. Aquí pone que, bueno, que se suele recomendar hasta cuatro o ocho semanas de aprendizaje. Entonces, bien utilizada es una herramienta bastante interesante. Después, el RPE no hace falta que sea RPE general de una sesión. Se puede ser más específico porque en los percepción de fatiga a veces hay casos que un deportista, pues por ejemplo, puede tener una capacidad cardiovascular muy grande, pero igual tiene poca fuerza. Y el RPE general es alto, pero no sabes por qué. Entonces, eso después se puede hacer un poquito más específico. Se puede ver, pues el RPE general o el RPE respiratorio, el RPE muscular de piernas, si esa sesión ha generado, pues eso, mucho daño muscular, el RPE de torso, mental, ¿vale? Y en base a los diferentes RPEs y a la duración del entrenamiento se saca una carga, una carga RPE, que básicamente es algo que podemos utilizar a lo largo de la semana para tener una media y ver esa progresión semanal. ¿Vale? Después, a modo de resumen, también tenemos, o sea, de conceptos sencillos, la altura de salto que tocamos en el pasado, muy relacionada con la monitorización del estado neuromuscular del deportista y sobre todo se utiliza mucho en deportes de atletismo relacionados con velocidad y también con deportes de fuerza, ¿vale? Sí que lo hemos utilizado con deportes de equipo, pero suele pasar que debido a los periodos de descanso que hay entre ejercicios, que muchas veces se recuperan parcialmente y a menos que miras el salto muy seguido, bueno, puede generar cierta confusión. Después, diferentes marcadores de frecuencia cardíaca, que bueno, aquí os señalo algunos, pues frecuencia cardíaca media, os pongo los más interesantes, el timponzonas o el trim, que también podemos sacar, y una tercera opción, un poquito más laboriosa, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y después os pongo una un poquito más exótica para que veáis que realmente, si queremos gastar dinero, se puede gastar dinero. Y aquí tenemos, por ejemplo, las tiras de fosfocreatina que se relacionan con el daño muscular. Esto, por ejemplo, lo utilizan en malo mano en los equipos franceses, pero fijaos que vale 700 euros una caja. Y no creo que os den mucho más que un RP bien hecho o un timponzonas. Entonces, es un poco un ejemplo de, bueno, que si tenéis dinero y lo queréis usar, se puede, pero con cosas sencillas nos va a dar la misma información. ¿Vale? Y un poco relacionado con esto, ya vamos al tema de la aplicación, que ¿por qué se ha creado o por qué estamos creando la aplicación? Pues debido a diferentes necesidades que hemos encontrado desde el INDAF, ¿vale? Y también desde el FEIN. Por un lado, hemos visto la necesidad, como ya no ha dicho Juan, de la coordinación entre los entrenadores de los clubes y los encargados de los grupos de tecnificación. Muchas veces, como he dicho, hay jugadores que tienen 6-7 partidos y realmente ni los entrenadores de los clubes saben qué han hecho, ni el encargador de los grupos de tecnificación sabe qué ha hecho. Eso es importante, la coordinación. Por otro lado, también el control del estado del deportista, ¿vale? Un poco relacionado con eso. ¿Cuál es el objetivo de ese control de cargas? Básicamente, el no quemar al deportista a edades muy tempranas, ¿vale? Nos suele pasar que chicos de 16-17 años, pues, o tienen lesiones muy largas o al final, básicamente, se saturan, se queman e incluso dejan la activa deportiva porque los hemos quemado, ¿vale? Y eso es falta de control también. Muchas veces, cada uno tira para su casa, ¿no? El del club quiere que tenga los mejores resultados con ellos, el del grupo de tecnificación le quiere exprimir para lo suyo, entonces, al final, si no lo coordinamos, el que sufre es el deportista. ¿Cuál es el objetivo? Crear una app sencilla, ¿vale? Que sea fácil de utilizar y, sobre todo, que tenga una buena adherencia, que es uno de los más importantes, que sea versátil y flexible en cuanto a que se pueda adaptar a casi todos los deportes, o sea, que cada deporte diga, bueno, yo quiero utilizar la app para esto y que sea posible y también que sea, sobre todo, práctica, ¿vale? Que sea rápida y sea fácil de usar y que realmente en uno o dos minutos al día seguramente tengáis lo que necesitéis, ¿vale? Eso es un poco la idea. Vale, ¿para quién es la app? La app, al final, está enfocada para el deportista, para el entrenador o el preparador físico y para el responsable del grupo de tecnificación. Tienes que tener en cuenta que, de momento, es una app que arrancamos este año. Entonces, sí que es verdad que igual lo probamos, veremos con cuatro o cinco grupos, ¿vale? Y que requiere tiempo, ¿vale? Al final, todo esto requiere mucho feedback, pues esto funciona, esto no funciona y mucho trabajo de mejora de la aplicación. Entonces, básicamente, de momento, en la aplicación, los tipos de datos que vamos a ver son el entrenamiento que realiza nuestro deportista, el tipo de sesión dentro del entrenamiento, si tiene molestias, la duración y, en este caso, la percepción de esfuerzo y lo que sería, pues, una carga asociada a la percepción del esfuerzo por el tiempo. Lo mismo con los partidos. Después, también, en los entrenamientos y partidos saldrá con qué equipo lo han hecho, que es importante, si es con su club, si es con el club de un año más, si es con el grupo de tecnificación. Más que nada, para que después el entrenador y el técnico pueda ver, ¿no? a modo muy visual qué está haciendo su deportista. Después, también podremos ver el tema del bienestar, también, pues eso, tema de sueño, cómo está nuestro deportista, conocerlo al final. O sea, que muchas veces sí que pasa que si tenemos pocos deportistas y podemos dedicar tiempo a ellos, pues, al final, esto se soluciona con una charla, hablar con ellos, conocerlos. Pero sí que es verdad que muchas veces, debido al poco tiempo que tiene el preparador y el gran número de deportistas que puede tener, es muy difícil tener ese acercamiento. Esto nos da como una imagen rápida. Tendríamos bienestar, también, calidad de sueño, si tenemos molestias. También, por ejemplo, podemos controlar el tema del peso. Y, a medio plazo, intentaremos meter antropometrías y meteríamos, a ver si podemos, poder meter también el tema de la frecuencia cardíaca para ir sacando timponzonas, ¿vale? Y poder, un poco, integrar todo. Esto, también, a medio plazo, sería interesante integrarlo con los test que realizamos en el FEM. Con lo que son las mejoras en la fuerza o, por ejemplo, pues, diferentes valores, por ejemplo, o las zonas de entrenamiento, cómo evolucionan. Un poco relacionarlo todo, ¿no? Vale. ¿Qué vos vais a encontrar en la aplicación? Bueno, ¿cómo obtenemos los datos? Los datos los obtenemos en base a eventos o a cuestionarios. Simplemente, la única diferencia que hay entre uno y otro es que los eventos son cuestionarios programados. Es decir, imaginaos que el responsable del grupo de tecnificación todos los martes y jueves hace una sesión de fuerza. Pues, por ejemplo, podría automáticamente, a principio de temporada, programar para que todos los martes y jueves, a las siete, les saliese un cuestionario de percepción de esfuerzo general o percepción de esfuerzo de fatiga de piernas y de torso a nivel muscular. Eso sería el evento. Y, después, tendríamos los cuestionarios. Los cuestionarios ya se crearían al momento por el deportista o por el entrenador. ¿Vale? Os pongo, aquí lo tenéis, ¿vale? En un formato gráfico o en formato tabla. ¿Y qué posibilidades nos da a nivel práctico? Bueno, tenemos como tres posibilidades y es lo que tenemos que adaptar a cada deporte y a cada contexto. Primera posibilidad, la creación de todos los eventos será por el entrenador, ¿vale? Y el deportista es el que completa el cuestionario. ¿Vale? Digamos que yo decido que los martes y jueves hay sesión de fuerza y después otro entrenador decide que el lunes, el miércoles y el quince hay sesión técnica. Sí que es verdad que eso requiere mucho más esfuerzo. ¿Vale? Nosotros hemos puesto aquí una versión más sencilla que es que el entrenador al principio de temporada crea un evento para un cuestionario muy sencillo que veremos ahora, de control diario y automáticamente todos los días a la misma hora le aparece al jugador en el móvil, lo rellena en un minuto y después pues esa información le llega al entrenador y realmente es algo con poco que nos va a dar mucha información y es muy rápido. Ahora lo veremos, yo creo que es lo que más adherencia va a tener, pero bueno, quiero daros las diferentes opciones que hay. Después tenemos también la creación de todos los cuestionarios por el entrenador y lo rellena el propio entrenador. Esto es muy interesante, por ejemplo, que lo está haciendo ahora el Ardoi de femenino y baloncesto que tienen un staff de un par de entrenadores y el segundo entrenador, ¿qué se encarga? Pues al final tiene en su tablet todos los nombres y se encarga de, pues una vez terminado el entrenamiento, uno a uno, preguntar la percepción de esfuerzo y todas las mañanas en el gimnasio preguntar tres, cuatro preguntas de wellness, ¿qué tal el sueño? ¿de percepción de fatiga? Etcétera. ¿Vale? Y por último tendríamos que todos los cuestionarios lo crean el deportista al momento y lo sube, que eso también requiere muchísima implicación del deportista, que es más complicado, pero existe, ¿vale? Entonces de momento estas son las tres opciones que existen y importante mencionar que al final lo más importante para que mejore la aplicación es vuestro feedback, que nos digáis qué cosas fallan y que nos digáis por dónde tirar, ¿vale? Nosotros de momento vamos por aquí, pero muchas mejoras han sido en base a prueba y error con algunos entrenadores. ¿Vale? Y aquí os pongo de momento cómo sería el tema del control diario. Esto sería un cuestionario de control diario. Lo que os he dicho que lo rellenarían, por ejemplo, todos los días a las ocho de la mañana. El deportista se despierta, mira el móvil y en vez de entrar a la red social se mete aquí, ¿vale? Y explica un poco, comenta las horas de sueño, calidad de sueño, nivel de fatiga, si se ha despertado con molestias o lesiones. Y aquí en el... Y después va a actividad. La actividad se puede programar o se puede rellenar para que sea la actividad que realizó el día anterior, ¿vale? O la actividad que va a realizar este mismo día. Ahí, por ejemplo, sería si el control diario se programa para las ocho de la tarde en vez de para las ocho de la mañana. ¿Vale? Entonces sería todos los días a las ocho de la tarde te llega y ¿qué has hecho hoy? Y sería lo mismo. Después también tendría para dentro de la actividad que ha realizado qué tipo de actividad. Si es una sesión de fuerza, si la ha realizado con tu equipo, con el equipo superior, con la selección y si quiere, el plan de trabajo, que esto, bueno, es opcional. Y después la duración, ¿vale? La duración y la percepción de esfuerzo que le he puesto a esa sesión. Y después tendríamos diferentes datos. Lo mismo, todo lo que es visualización de datos se puede mejorar o se puede cambiar. Entonces tendríamos, por ejemplo, este es el caso de una chica del grupo de tecnificación de baloncesto. Aquí podemos ver que ha hecho un entrenamiento con el grupo de tecnificación y un entrenamiento con el grupo o con el equipo superior. Aquí nosotros de una atacada podríamos ver qué ha hecho y con qué equipo. Después aquí tendríamos abajo la carga que le ha supuesto ese guía. En este caso sería el RP por el tiempo y en este caso tendría una carga de 960 unidades aleatorias. ¿Vale? Podríamos ver que este guía es alto. La idea también es hacer como una media semanal. Con la media semanal podemos ver la evolución semana a semana de lo que le supone a la deportista o al deportista los entrenamientos y partidos. Después aquí tendríamos el formato pues eso, podríamos ver lo que le ha supuesto a nivel de RP general que solamente ha rellenado esto porque el cuestionario era el de control diario y podemos ver con cada entrenamiento que le ha supuesto cada entrenamiento. Más que nada también de cara a coordinar para de cara a coordinar más que nada para que desde el grupo de tecnificación podamos decir oye, está entrenando mucho, muy fuerte con el equipo con el club de año más y igual hay que darles un toque o... Básicamente eso sería. Entonces, simplemente que estamos arrancando en ello poco a poco igual nos iremos poniendo contacto con los diferentes grupos ¿vale? Y... paciencia y aprobar ¿vale? Venga, el último punto del que quiero hablaros es un poco en base a las cuestiones que me han llevado mucho la planificación de cargas con la fuerza. ¿Vale? Entonces, a veces hay mucha confusión y a veces también relacionado con la app ponemos el entrenamiento de fuerza y muchas veces tampoco llegamos a monitorizar ni un poco ni a controlar las cargas. Controlamos las cargas de los entrenamientos técnico-tácticos de nuestra modalidad deportiva pero pues lo que hacen en el gimnasio realmente se lo mandamos y... ni saben muy bien cómo practicar las cargas y nos olvidamos a veces, ¿vale? Hay gente que es más metódica. Entonces, ¿cuál es su objetivo de entrenamiento de fuerza? Pues hay uno un poquito más relacionado con el rendimiento deportivo y otro que es un poco más general pero que muchas veces los deportistas jóvenes tienden a tener más como objetivo eso que el rendimiento. Que uno es la mejora de la fuerza aplicada al rendimiento deportivo y por otro lado lo que tienen los chicos muchas veces en la cabeza es la mejora de la composición corporal. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que ahora os explicaré que ambos objetivos muchas veces están... bueno, son diferentes y crean... son opuestos. ¿Vale? Entonces, importante tener en cuenta tres o cuatro conceptos sencillos ¿vale? de cara a la planificación de cargas. Punto número uno, la tasa de desarrollo de fuerza o la RFD ¿qué es? Pues básicamente la capacidad que tenemos a nivel fisiológico de generar fuerza por unidad de tiempo. ¿Vale? ¿Qué es lo más interesante? Pues al final la acción deportiva se da en un tiempo determinado ¿vale? En un tiempo muy corto y nosotros tenemos que intentar pues ser... generar nuestro movimiento en ese tiempo y a la mayor fuerza posible o intentar que ese movimiento se dé en menos tiempo. Básicamente. Es importante que entendáis que dependiendo del entrenamiento de fuerza se puede dar esa mejora de fuerza en poco tiempo o no. ¿Vale? Hay entrenamientos de fuerza que generan fuerza o sea que generan una mejora en la fuerza entre comillas más lenta ¿vale? Y entrenamientos de fuerza que pueden generar una mejora en la fuerza útil o más relacionada con la acción deportiva. Después también tenemos otro concepto básico es el carácter de esfuerzo ¿vale? Que básicamente es la relación de lo que podemos hacer con lo que hacemos. ¿Vale? Al final es una manera de ver la intensidad del entrenamiento básicamente y se relaciona mucho con la pérdida de velocidad. Dentro de la serie. Tenemos que entender por ejemplo que aunque pongamos dos repeticiones en recámara pues para un sujeto dependiendo de las repeticiones que realice puede ser el 50% de la carga o el 80%. Entonces es importante controlar siempre las repeticiones que hacemos sobre las que podríamos hacer. Esa es una teoría es más práctica en la práctica ¿vale? Pero bueno es importante que tengamos esto en cuenta. Y por otro lado también la velocidad de ejecución ¿vale? La velocidad de ejecución al final básicamente va a ser nuestra intención ¿no? Y sabemos que esa intención genera diferentes adaptaciones ¿vale? La idea al final es que si el objetivo es la mejora de la fuerza útil aplicada al deporte la velocidad de ejecución siempre debe ser la máxima posible. Y en esta tabla que veis os pongo un poquito diferentes carácteres de esfuerzo en base a lo que hacemos sobre el que podríamos hacer. Por ejemplo un carácter de esfuerzo bajo sería hacer 4 o 5 repeticiones pues pudiendo hacer 15 o 16 o 20 ¿vale? Sería básicamente moverla ir muy fácil. Después tenemos carácter medio que sería pues hacer básicamente el 50% de lo que podríamos hacer y después ya sería alto y máximo que sería básicamente pues llegar al fallo muscular. Es importante entender esto porque dependiendo del carácter de esfuerzo que utilicemos medio o pequeño o alto y máximo las adaptaciones en el músculo van a ser diferentes. ¿vale? Básicamente ¿qué ocurre cuando tengo un carácter medio o sea alto o máximo o me acerco al fallo muscular? Bueno pues a nivel fisiológico en el músculo ocurren ciertos procesos por ejemplo hay una mayor acumulación de calcio de ionisfosfato de protones y estos no son malos son la consecuencia y son una señal para que el cuerpo se adapte para el siguiente evento parecido. ¿entiendes? Nada en el cuerpo es malo simplemente es pues bueno una consecuencia que generará cierta adaptación entonces podemos ver eso que a partir de un 30 35% de pérdida de velocidad ¿vale? que digamos que sería pues pasar del 50% de las repeticiones que podemos hacer ya se empiezan a aumentar estos metabolitos ¿vale? ¿qué pasa con esos metabolitos? lo dicho generan señales por ejemplo la acumulación de metabolitos de calcio sabemos que es una señal para que las células que se van a convertir después en la fibra muscular tengan un tipo o otro ¿vale? digamos que cuando masas nos trajamos al fallo más señal hay para que esas fibras pasen de una transición rápida o 2x a una fibra más lenta poco a poco lenta y resistente ¿vale? entonces básicamente esto también tiene una consecuencia tiene la consecuencia de que somos más lentos somos más lentos o sea que necesitamos más tiempo para generar esa fuerza normalmente se relaciona con un detrimento en el rendimiento deportivo o en una no mejora ¿vale? aquí por ejemplo os pongo casos extremos de dos tipos de entrenamiento muy diferentes tenemos pues ¿cuál es el extremo del entrenamiento para estética? el culturismo ¿vale? que al final son entrenamientos basados en mucha fatiga poco descanso ¿vale? y pérdidas de velocidad muy altas ¿qué pasa ahí? pues bueno que si os fijáis los mejores culturistas tienen una proporción de fibras rápidas menores que los deportistas que se encargan de fuerza como tal que es la expresión pura y dura son los powerlifter o halterófilos en este caso entonces cada tipo de entrenamiento va a generar unas adaptaciones por ejemplo aquí en este estudio en el que simplemente hacían sentadillas y uno hacía un grupo hacía el 50% de las repeticiones que puede hacer y otro grupo hacía básicamente repeticiones hasta el fallo o casi el fallo y comparaban pues variables como la altura de salto la velocidad de 20 metros la fuerza máxima la RCD y la CSA entonces vieron que mejoras superiores en el grupo de 20% de prioridad de velocidad en el salto y la fuerza rápida y lo más importante con mucha menos repeticiones y menos fatiga ¿vale? esto es importante porque entrenar de esta manera genera mejores adaptaciones y después lo importante nos deja entrenar al deporte que nos gusta o que queremos mejorar y se vio que en el grupo del 40% de pérdida se dio un incremento de la masa muscular pero hubo un detrimento de las fibras rápidas entonces eso es importante considerar aquí ya una pregunta que esto ya es para deportes más puros de fuerza o con altas necesidades de fuerza que es siempre es necesario trabajar a velocidades altas digamos o sea con cargas muy bajitas porque muchas veces en personas jóvenes es lo más interesante pero cuando ya es un deportista más experimentado y su deporte realmente necesita grandes requerimientos de fuerza y digamos que hemos quemado todas las balas pues se puede hacer alguna técnica pues un poquito más avanzada aquí simplemente os enseño una técnica avanzada que es el método cluster que básicamente se trata de añadir micropausas entre repeticiones es decir en vez de hacer 6 repeticiones seguidas pues haríamos 2 repeticiones descansamos 20 segundos 2 repeticiones descansamos 20 segundos y 2 repeticiones ¿qué permite eso? pues esos micro descansos lo que hacen es por un lado hace que los depósitos de creatina caigan menos y nos dan un poco de tiempo para recuperar y sobre todo lo importante que hace que la pérdida de velocidad dentro de la serie sea menor entonces no se generan esas adaptaciones relacionadas con la transición a fibras más lentas no sé si me si me estoy explicando bien básicamente este tipo de técnica que yo utilizo ya con personas pues muy muy experimentadas sería una menor pérdida de velocidad intraserie una menor fatiga y un mayor tiempo bajo tensión el tiempo bajo tensión seguramente sea el si son deportes que requieren también masa muscular sea uno de los principales factores para ganancia de masa muscular y para terminar un poco os pongo aquí los tres tipos de entrenamientos que se podrían hacer de fuerza que sería un carácter de esfuerzo bajo o medio a velocidades altas ejemplo pues hacer cuatro repeticiones con una carta que vamos a hacer 12-15 esto al final produce una gran mejora de la fuerza útil puede mejorar la fuerza a a velocidades más bajas aunque menos produce cierta hipertrofia sobre todo para gente joven digamos que sería el primer paso y sobre todo la fatiga no es significativa después tendríamos lo mismo pero ya con cargas altas que produce y con alguna técnica un poquito avanzada que no genere mucha fatiga que tendríamos por ejemplo una mejora sobre todo en acciones en la que velocidad es lenta cierta mejora en esa fuerza útil y sobre todo produciría una hipertrofia bastante significativa la fatiga es un poco mayor y después por último tendríamos lo que es el tratamiento de culturista que básicamente no produce mejoras en la fuerza útil puede generar mejoras la fuerza lenta de comillas y genera muchísima fatiga mucha interferencia con el entrenamiento específico y si genera cierta genera también mucha hipertrofia y aquí en cuanto a colores podéis ver pues eso que básicamente los entrenamientos con el 50% y sobre todo si no generan mucha fatiga pues básicamente sirve para mejorar prácticamente todo poner aquí un poco en duda la digamos la fuerza relacionada con la resistencia y poco más tenemos muchas gracias aplausos aplausos